Bueno, para nuestra oficina de egresados y para nuestra universidad es fundamental poder acompañar a nuestros graduados en su proceso de empleo. Creo que este tipo de eventos y en esta plataforma virtual facilita que cualquiera de nuestros egresados que esté en cualquier lugar del mundo pueda acceder a ofertas de empleo de calidad. Es nuestra responsabilidad social que nuestros estudiantes después de su proceso formativo tengan unas oportunidades de crecimiento profesional y esta feria de empleo es una alternativa para acompañarlos en esta iniciativa. Bueno, tenemos egresados tan importantes como el doctor Humberto de la Calle de Lombana que firmó el Acuerdo de Paz de nuestro país. Creo que es un referente del impacto de nuestros egresados a nivel local y nacional. En otras áreas de conocimiento como en medicina, como en biología, como en diseño y todos los egresados en todas nuestras facultades se reconocen por su trabajo consciente, por su pensamiento desde lo público para fortalecer nuestro país y para tener un impacto positivo en la sociedad. Estamos muy orgullosos de nuestros egresados y estamos convencidos que esa impronta de bienestar, esa impronta de sentimiento y de pertenencia hace que su trabajo sea muy valioso para la sociedad. Desde la Vicerrectoría Proyección queremos invitar a todos nuestros egresados a que participen en esta primera feria virtual de empleo. Es una oportunidad gigante porque es virtual, es decir, se pueden conectar desde cualquier parte del mundo. Pueden inscribir su hoja de vida y tendremos muchas ofertas muy valiosas y muy interesantes para ustedes.